Te llevo esperándote tanto tiempo Mientras mi pie de hierro de un adentro Y ahora que te tengo aquí Corres en espiral Entre la luna y el sol Y ahora que te tengo aquí Corres en espiral Entre la luna y el sol Me siento tu amor de mi santo intenso Y ahora que te tengo aquí Corres en espiral Entre la luna y el sol Y ahora que te tengo aquí Corres en espiral Entre la luna y el sol Corres en espiral 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 Corres en espiral